Música Con mi Dios yo siempre estoy agradecido Él me ha dado todo lo que ahora tengo No me queda más que ofrecerle mi canción Quiero expresarle a todo el mundo entero El amor que recibí como de mi Cristo No me queda más que ofrecerle mi canción Te doy las gracias Sí, muchas gracias Por lo que has hecho en mí Nadie lo haría así como tú Te doy las gracias Sí, muchas gracias Y por lo que has hecho en mí Nadie lo haría así como tú Mi Dios Mi Dios Con mi Dios yo siempre estoy Agradecido Él me ha dado todo lo que ahora tengo No me queda más que ofrecerle mi canción Quiero expresarle a todo el amor que he recibido de mi Cristo No me queda más que ofrecerle mi canción Te doy las gracias Te doy las gracias Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias Por lo que has hecho en mí Nadie lo haría así como tú Mi Dios Mi Dios Mi Dios ¡Gracias!